Directores de las preparatorias de la Universidad de Guadalajara vincularon al candidato del Movimiento Ciudadano al Gobierno del Estado, Enrique Alfaro, con la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Este señalamiento se da luego de que un diario local publicó este viernes que un candidato a regidor por Zapopan y presidente del partido Movimiento Ciudadano en este municipio, Osvaldo Sandoval, participó en la campaña de David Castorena, presidente de la FEC y quien hoy está prófugo de la justicia. ¿Hasta dónde? Cuando se está asociando con asesinos, con una organización estudiantil que ha agredido de manera permanente a la institución, que ha sido violenta, que nos ha de veras masacrado, porque no hay otra palabra para hablar del asesinato de los ocho jóvenes de la preparatoria 8. ¡Gracias!